Buenos días y bienvenido, seas videovediente o audioscucha, a esta nueva edición de los titulares de hoy miércoles, es decir, día de Mercudio 28 de noviembre de 2012, según el calendario oficial occidental. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intedeses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Y ya sabes que pueden meternos goles por todas partes y no sabemos si son informaciones ciertas, falsas, eso tenemos que juzgar nosotros. Vamos allá con una buena noticia para empezar y para variar. Telecinco retira la querella contra Pablo Herredos por el caso La Nodia. Mediaset España Comunicación Sociedad Anónima Telecinco ha decidido retirar la querella que había interpuesto contra Pablo Herredos a raíz del caso La Nodia. Al ver la indignación que provocó en casi todos esta querella que muchos sintieron como propia Mediaset contactó con Pablo y tras una reunión en la que llegaron a un acuerdo de realizar una declaración conjunta han retirado la querella. Para hacer un resumen, Pablo Herredos desde su blog instó a hacer a que las empresas anunciantes hicieran un boicot en el programa La Nodia porque La Nodia pagó dinero por entrevistar a unos criminales. Y entonces a Telecinco no le cayó bien y le hizo una querella. Y por supuesto, en los últimos días ha ocurrido el típico efecto Streisand. Telecinco se ha visto con el agua en el cuello, como se dice en catalán. Y han decidido llegar a un pequeño acuerdo, una pequeña declaración en la que Pablo Herredos dice que por supuesto defiende la libertad de los anunciantes y todas estas cosas y retiran la querella, que es lo más lógico y sensato. En realidad lo sensato es que nunca hubiera habido ninguna querella, por lo tanto Telecinco ha metido la pata hasta el fondo. Venga, ahora vamos con las corruptelas diarias. La Sociedad de la Infanta Cristina ingresó en un solo año 860.000 euros de fondos captados por la empresa Noos. Aizón SL, la inmobiliaria propiedad al 50% ante la Infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urgándalín, ya sabemos estos señores de la realeza, ingresó en un solo año 863.889,54 euros procedentes de los fondos públicos captados por el Instituto Noos en Baleades y la Comunidad Valenciana. Bien, por supuesto, ya sabemos dónde está el dinero que supuestamente falta, ¿no? Y esto lo sabe mucho también las 70.000 personas que he tomado en la calle de Madrid contra la privatización de la sanidad. Manifestación contra la privatización de la sanidad pública, los manifestantes portaron pancartas como defiende... Lamentablemente, mi grabadora de vídeo no ha escrito correctamente el fichero y los 20 minutos restantes de este programa están dañados y no he podido recuperarlo. Así que el resto de los titulares tendrán que ser agarrados por esta voz robótica, pues no me da tiempo a repetir la grabación. Gracias por tu comprensión. 70.000 personas toman las calles de Madrid contra la privatización de la sanidad. Manifestación contra privatización sanidad pública, los manifestantes portan pancartas como defiende tu salud, curar al PP, venden las sanidad y no a la ley 15-9. El secretario de organización del PSC, imputado en la presunta trama de Sabadell. El secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, ha sido imputado por la policía en la trama de presunta corrupción urbanística, con epicentro en Sabadell. Fernández ha sido el jefe de la campaña de Pere Navarro para las elecciones autonómicas del pasado domingo. La imputación de Fernández deriva de una conversación que mantuvo con la alcaldesa de Montcala y Reinsac, María Elena Pérez, también encausada, y ha sido recibida con estupor en la dirección del PSC, que desconocía los hechos. El PP rechaza que maltratadas no paguen tasas por divorciarse. El PP ha rechazado en el Congreso uno de los puntos contenidos en la proposición no de ley del PSOE, que pedía que las víctimas de violencia machista fueran eximidas del pano de las tasas, por plantear una demanda de separación o divorcio a sus maltratadores, que, desde la semana pasada hay que abonar a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales. El desempleo en Francia alcanza el nivel más alto en los últimos 15 años. La crisis capitalista en la zona euro continúa deteriorando el empleo en Francia, donde este martes el Ministerio de Trabajo anunció que por decimoctavo mes consecutivo creció el número de desempleados alcanzando el 10,2%, el nivel más alto en los últimos 15 años. Banglades. La policía detiene a tres directivos de una de las plantas incendiadas por cerrar las puertas. La policía de Banglades ha detenido a tres directivos de una de las plantas quemadas, que están acusados en cerrar las puertas, informa la agencia AP. El domingo y el lunes pasado, en Banglades se produjeron dos incendios en plantas de confección, dejando al menos 130 muertos y centenares de heridos. Monsanto y Dupont intensifican la persecución de los granjeros, que usan semillas modificadas. Justo detrás de Monsanto, Dupont es el segundo mayor proveedor de las semillas transgénicas en el mundo, y recientemente se han vuelto más involucrado en la persecución de los agricultores y de la ejecución de las reivindicaciones de propiedad intelectual sobre las semillas. Fitch baja la calificación de la deuda de Argentina hasta... La agencia Fitch ha bajado la calificación de la deuda soberana de Argentina de B.A.C., según informa la agencia Reuters. La decisión de la agencia de calificación llega después de que la República haya apelado la sentencia de un juez federal de E.U.U. que ordenaba el pano inmediato de una deuda de 1.300 millones de dólares a fondos especulativos. Mark Carney, ex-Goldman Sachs, elegido nuevo gobernador del Banco de Inglaterra. El ministro de Hacienda británico, Osborne, confirmó el nombramiento de un ex-banquero de Goldman Sachs, Mark Carney, como gobernador del Banco de Inglaterra. Por ello, prevalecerá la forma en la que se ha operado hasta ahora en los negocios. Y no se hará nada, por constreñir a la City, y, por lo tanto, para evitar el próximo colapso del sistema financiero. Gracias a Javi, por apuntarme la noticia. Acomenzando a derrumbarse el esquema Ponzi del oro, el distribuidor Giant Gold Bullion dice que el huracán Sandy está impidiendo la entrega de oro físico. Pero ocurre que los bancos centrales y los grandes comerciantes de oro llevan años en un gigantesco esquema Ponzi y han exagerado sus reservas de oro. E.U. pagará 3.400 millones de dólares a indígenas por usar sus tierras. Miles de indígenas estadounidenses recibirán 3.400 millones de dólares como indemnización por parte del gobierno por el uso de las tierras y recursos naturales en territorios que pertenecían a las tribus. El Reino Unido desea levantar el embargo de armas para los rebeldes sirios. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, insiste en una revisión del embargo impuesto por la Unión Europea a los suministros de armamento a Siria. En su opinión, es necesario armar a las fuerzas antigubernamentales. Confiscan en Finlandia el ordenador de una niña de 9 años por bajarse música. La niña está acusada de bajar música ilegalmente en Finlandia. La policía finlandesa ha confiscado el portátil de Juliette Tandlund, de 9 años, decorado con la imagen de Winnie Poe, por haber bajado presuntamente un álbum de música de la página de Torrents de Pirate Bay, prohibida en ese país. Datos inesperados del LHC sugieren, que las colisiones pueden producir un nuevo tipo de materia. Las colisiones, entre protones y los iones de plomo en el Gran Colisionador de Abrones, LHC, han producido un comportamiento sorprendente en algunas de las partículas creadas en las colisiones. La nueva observación sugiere, que las colisiones pueden haber producido un nuevo tipo de materia conocido como condensado de color de vidrio. Un artículo sobre el fin del mundo provoca el pánico en una provincia rusa. El anuncio del inminente fin del mundo supuestamente hecho por un monje tibetano y publicado por un diario provincial ruso en la sección de anécdotas provocó el pánico entre la población local que empezó a comprar productos de primera necesidad para prepararse para el apocalipse. Muchas gracias por tu atención. Ya que has llegado hasta aquí, quizás te interese suscribirte para recibir las notificaciones de las próximas ediciones. Ya ves cómo está el mundo, así que espero que sobrevivamos para encontrarnos en la edición de mañana. Que te vaya bien el día. Gracias. 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 Gracias.